¡Ay Dios mío! Hace tanto calor en este camerino que me tengo que evitar la chaqueta. Es que hasta incluso todos los artistas han sudado de lo lindo. Bueno, es el momento de dar los agradecimientos. Pedimos que suba el señor alcalde del ilustre Ayuntamiento de Montayana, don José Adrián Hernández Montoya, el señor concejal de Cultura, don Héctor Alfonso Cabrera Hernández, y la presidenta de la asociación Conexión Autismo Canarias, doña Naila González. No sin antes, agradecer enormemente a ustedes por estar aquí. A los artistas, a Conexión Autismo Canaria, por la recogida de tapones de plásticos. A ustedes, al alcalde y al concejal de Cultura, por la cesión de este espacio. A los integrantes de la abertura. A Carlos Rodríguez y Patricia Cabrera, que son los técnicos de esta gran gala. Un gran abrazo. La verdad es que se han colgado, se han colgado en esta magnífica gala, porque sin ellos, pues todo lo que es la realización técnica, y también precisamente, todo lo que tiene que ver con el sonido, pues no tendría nada que ver. Bueno, y ahora, si me lo permiten, pues vamos a dar paso a unas palabras, creo que me habían pedido antes, el concejal de Cultura, pero vamos a empezar por el principio. Por el concejal de Cultura, don Víctor Alfonso Cabrera Hernández. Buenas noches a... ¿Se oye? Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles su presencia en esta gala, en este espectáculo del cual hemos disfrutado esta noche. Un espectáculo que hemos visto esta noche. He tenido catenismo, pero que yo les puedo asegurar que en preparación... Carlitos, ¿qué pasa? Que te acerquen. ¿A vos? Vamos a mí. Vamos a hacer. ¿Aquí? Vamos a hacer. Bueno, pues vamos para adelante. Este espectáculo que hemos visto aquí, Daniel, que para mí, pues, además de un vecino, es un amigo, es una persona que yo siento muy cercana a mí y a la cual le tengo bastante aprecio y bastante cariño. Daniel lleva conscienciudamente preparando desde hace meses. Doy fe. ¿Verdad, Dani? Doy fe. Y bueno, yo siempre... Hay una frase que a mí me gusta, me gusta aplicarla, pues, en la vida diaria, las cosas que hacemos en este mundo. Cita de personas que amen lo que hacen. Daniel es una de ellas y yo pido un fuerte sopa a Daniel por el trabajo. Yo me lo espero hacer. Porque también es una persona que ama lo que hace por la cabeza, por el corazón y consigue, pues, lo que ha conseguido esta noche es reunirnos a todos aquí en la Casa de la Cultura, movilizarnos y con una causa tan bonita y solidaria de por medio como la de ayudar a las personas que padecen autismo. No los tienes en las caletas, pero a mí sí me gustaría también invitar, porque te vamos a hacer entrega, ahora el señor alcalde, daré unas palabras, al resto de concejales de la corporación aquí presentes que suban al escenario, porque te vamos a hacer entrega en detalle en nombre del pueblo de Punta Llana. Así que, por favor, soy chiquito. No sé si habrá alguien que me ha sacado en el señor alcalde, si está, si está, si está, por favor, y bueno, yo les doy ahora la palabra, si me deja, y la escaleta lo permite, al señor alcalde. Me deja, vale. Buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar aquí, por compartir este estagal de DPS Televisión. El otro día hablando con Daniel, daba el agradecimiento a Inuyente de Punta Llana, ni mucho menos a Inuyente de Punta Llana, antes, ahora y en el futuro, pues hará sus concentraciones deportivas, sus temas culturales, etc., etc., es nuestra obligación. Y el agradecimiento es todo lo contrario, de nosotros, es hacia aquí, porque, bueno, tú retransmites y pones en YouTube todos esos vídeos que dan la posibilidad a muchos puntallaneros, y otros que no lo son, y fuera de España, visto esas romperías, esas fiestas, esas actuaciones de la banda de música, de la banda de música, de Ojana, de la gimnasia rítmica, etc., etc., de todo. Por lo tanto, nuestro agradecimiento a la divulgación cultural, deportiva, informativa también, del municipio de Punta Llana, y por lo tanto, nosotros, en agradecimiento a esa labor que ya has desarrollado durante estos últimos años, y te animamos, por supuesto, a que continúes con esa buena labor. En nombre de todos los puntallaneros, te agradecemos. Muchísimas gracias. Son siete años, y atención, porque en 2020, dentro de tres, cumplimos diez años de DPS Televisión. Bueno, voy a leer por aquí, el ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, en reconocimiento y claritud, a don Daniel, por su labor desinteresada en la difusión de todos los factos y noticias de nuestro municipio, a través de su canal, DPSTV Punta Llana, 29 de diciembre de 2016. ¡Aplausos! 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 yo creo que el esfuerzo de este trabajo, el esfuerzo de este trabajo, ¿no está pidiendo que corte ya? ¡Aplausos! ¡Aplausos! que va a dar a José Carlos Valle, ¿vale? Pues, dice aquí la Asociación por que mencionó Daniel Sampier por popular con los monjas en este partido 29 de diciembre de 2016. El esfuerzo no es de usted, no es mí no solo, sino también de los artistas. Un fuerte abrazo para todos los artistas que han participado en este partido. Pasar palabra a José Manuel. Bueno, buenas noches a la vez. Tal vez tengo animarte a que sigas con esa fuerza y con esas ganas de ir volviendo, al contrario. También desde la asociación, desde la banda tengo para ti un pequeño detalle. ¡Juala! Tú llevas, tú como el último de tu hermano, llevas la música dentro, te sorprendiste hoy incluso cantando y cantando, no sé bien. Llevas la música dentro, pero por esto no llevo que la lleve por fuera también. De un pequeño pin con nuestras claves de sol, es una clave sur. ¡Aplausos! 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 Esto me lo sujeta, por favor. Pues, ya pueden bajar y vamos a terminar este concierto como se merece. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!